Creo que todos, papás y mamás, familia entera, tomamos decisiones. Todo el tiempo. Y el título de hoy es eso, tomando buenas decisiones o buenas decisiones. ¿Qué presión, no? El pregunto. ¿Qué presión a veces el tomar decisiones? Hay algo que pasa todos los días dándote cuenta o no dándote cuenta. ¿Y qué tiene que ver con las decisiones? Todo el tiempo estamos tomando decisiones. De hecho, recién cuando Ignacio preguntaba y la foto de los papás que vinieron temprano, habrán tenido que tomar la decisión. Uy, di al padre, ¿qué elijo? ¿Me quedo en casa? ¿Desayuno? ¿Fiaca? ¿O esto? ¿O vengo a la mañana y vengo temprano porque mi hijo canta en el coro? O ayer. Algunos decidieron venir ayer y hoy dijeron, bueno, hoy aprovecho el día entero. Yo entero, justamente, la propuesta fue que cada uno elija lo que, el mejor día que le quedaba, no era que, ay, si no venís. No, no, al contrario. Pero decisiones buenas, a veces tomamos decisiones malas, porque en la vida tomamos decisiones malas. Y ya los que somos, o mejor dicho, los que somos parte de una familia y tomamos decisiones en familia, nuestras decisiones repercuten en la familia. Todo el tiempo. Todo el tiempo. A veces tomamos decisiones apresuradas también, sin meditarlas. Entonces eso también tiene otro tipo de consecuencias, ¿no? Hay algo que muchas veces pasa, Lizy, que es, hay alguien que dice, pero yo soy de no tomar decisiones. Me cuesta tomar decisiones. Doy muchas vueltas para tomar decisiones. Y la realidad es que no tomar decisiones también es una decisión. No tomar decisiones, no solamente que es una decisión que a veces no es bueno. O digo, no me involucro, no opino. Eso también es decidir. Me mantengo neutro, dejo pasar el tiempo. Es parte como una acción de la vida, ¿no? Hasta podríamos pensar que muchas veces puede convertirse en violencia pasiva sin darse cuenta. Porque no me involucro en hacer algo, sino que mantengo silencio. Y lo opuesto, lo impulsivo. El mecha corta, el que media vuelta y arranca, el que toma decisiones y después dice, ay, ¿por qué tomé esta decisión? ¿Por qué hice esto? Acá no pasa. No, no, no. Digamos, el tomador de decisiones impulsivo. Es como el que va al shopping y dice, no, no, no vayas al shopping. Y si no anda con efectivo, no vayas con la tarjeta. Cuidado porque vos te emocionás, ves la oferta, plan 6 pagos, plan 12 pagos, sin intereses y le voy a ganar la inflación. Pero después la inflación no solamente que no le ganaste, sino que te atrasaste en la tarjeta. Estoy amargando en el día de uno, ¿no? Empezás a pagar el mínimo y lo que pagás de mínimo más lo que te cobran de punitivo termina saliendo más caro que haber sacado un préstamo, en fin. Pero eso también es una decisión. Decisión impulsiva. No decidir. Está la avaricia y está el consumismo. Está el retener y está el consumir rápidamente. Pero el problema de las decisiones es cuando a nivel familia son dominadas a veces por cansancio, a veces por escasez, como vamos a ver un ejemplo hoy y nos vamos a basar en la historia, o por hambre. Y no acompañados por la oración y no acompañados justamente por ser acompañados. Que alguien esté en nuestras vidas. Entonces, tenemos una condición nosotros los seres humanos. Ni vos ni yo pensamos como Dios. Tenemos una naturaleza humana. Entonces, como no pensamos como Dios, no tomaremos las mejores decisiones. Si pensáramos como Dios, si tuviéramos la mente como Dios piensa, sería diferente. Por eso la Biblia nos habla de que lo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida es hacer que nuestra mente sea transformada. Para tener nosotros la mente de Cristo, o sea, para ser transformados en pensar como Cristo desea que decidamos, como Él quiere que tomemos decisiones. Y tenemos una profecía sobre las decisiones que es la profecía más segura que es su palabra. Su palabra nos enseña, nos habla. Y ahora sí hay una historia. Que es la historia de Noemí y... Bien. Muchos dijeron Ruth. Pero en realidad la historia no comienza con Noemí y Ruth. Con el que tomó la decisión comienza. Claro, con el libro de Ruth, porque lleva su nombre, y en el transcurso de la mañana lo vamos a ver, es cómo comienza esta historia con una mala decisión. ¿Quién protagoniza o quién comienza erróneamente esta historia? Ni Ruth, ni siquiera Noemí. Que es su esposo. Que después te voy a contar la historia, sino que... Que Noemí, bueno, es la suegra de Ruth. Claro, claro. Pero en el principio no existe todavía Ruth. Y dice, vamos a leerlo, vamos a leer el versículo, el capítulo 1, el versículo 1, para conocer la historia y por qué les estoy hablando de una comienza con una mala decisión y su protagonista es nada más y nada menos que el esposo de Noemí, el Imelec. Porque en una cultura donde el hombre era el que tomaba las decisiones y la mujer acompañaba las decisiones, la responsabilidad y el quien asume este error, que en un rato te voy a contar bien por qué, es su esposo el Imelec. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era el Imelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, el frateo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió el Imelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos diez años y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. La mala decisión del Imelec. ¿Por qué digo mala decisión? Porque él, abrumado por el cansancio, por el hambre y por la escasez, tomó una decisión que Dios había dicho que no tomen, que era ir a vivir o habitar entre pueblos paganos e idólatras. Qué importante eso, ¿no? Porque fíjate que el Imelec no desconocía lo que Dios le había dicho. No hagan esto. Y a pesar de saber que eso es incorrecto, decidió, yo hago la mía. ¿Y sabés qué? El Imelec pertenece a una generación, y hablando de los padres en este paréntesis... Tomamos el Imelec como de forma bíblica, pero puede ser hombre o mujer, ¿no? Claro. Pero en este caso, fíjate, que pertenece a una generación, el Imelec en su decisión, donde gobernaban los jueces, y la Biblia dice que en la época que gobernaron los jueces, que fue pre-reinado, pre-período reinado de Israel, una de las frases que más predomina es cuando que cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo desoye a Dios, desoye a sus gobernantes, sigue los patrones del momento, sigue las conductas del momento, y hace lo que bien le parece. El Imelec, lo que sucede en la sociedad, se trasladó a su corazón. Y él decidió hacer lo que bien le parecía, o sea, lo que le vino a la gana. Y justamente esa mala decisión deja el desamparo a tres mujeres. Porque él fallece, fallecen sus dos hijos varones, y queda su esposa Noemí y sus dos nueras, que eran moabitas porque salían casadas. Eran extranjeras. Exacto. Y ahora, entendiendo que esta es la primera parte de la historia, y es una introducción, lo bueno es que detrás de todo plan humano, hay un plan de redención. Porque ese es el corazón de la historia del libro de Ruth, el plan de redención. Si podemos hacer y tomar el ejemplo de Ruth, o mejor dicho, una analogía, o una observación, un paralelismo de lo que habla el libro de Ruth, es la historia de la redención del hombre. A través de la figura que vamos a ver de Noemí, de Ruth, y aparece luego vos y vamos a contar quién es. Pero qué importante, porque podemos decir, si nos leyéramos hasta ahí, la historia es trágica. Dicimos que tomo una mala decisión y todo termino ahí. Quizás uno en la familia puede decir, bueno, estamos en un momento donde las malas decisiones se asemejan mucho a eso. Claro. Y si nos quedamos ahí, digamos, no hay esperanza. Pero vos lo que dijiste, todo el libro habla de que hay oportunidad, que hay esperanza, que hay redención. Cuando Dios interviene en el asunto. Bueno, si nos quedamos ahí, como mencionás, si nos quedamos ahí, y se lo digo a todos, y nos quedamos en, uy, yo soy de los que decidieron muy mal, yo soy de los que estoy pagando consecuencias por haber decidido mal. Porque una cosa que vos decías mal, si tenías ganas de comer pescado o pollo, qué sé yo, algo que de última no te cambió la vida, o si fuiste al cine o fuiste a pasear, o hasta dijiste, uy, me metí una deuda y este mes no llegué al día 20. Bueno, pero hay deudas que duran años. Claro. El tema es cuando pasan a mayores. Y cuando hoy estamos pagando consecuencias. Aún a nivel familiar, por malas decisiones. Entonces, si cortamos acá la charla, uno dice, chao, bien, padre. Todos deprimidos. Nos vamos todos deprimidos a casa. Estamos todos perdidos. Todos. Pero la realidad es que justamente, yo quiero decirles, y queremos decirles, que todos podemos tomar buenas decisiones. Y lo que vamos a hacer es dejarles tres enseñanzas que vemos en esta historia para empezar a tomar buenas decisiones. Entonces, no voy a preguntar cuántos han tomado malas decisiones, aunque es retórica y sé que Chove levanta la mano también. Todos. Ninguno está exento. Pero pregunto por el otro lado, por el no positivo. ¿Cuántos quieren tomar buenas decisiones en su vida? Está convencido, ¿no? Pero de todo tipo. Bien, entonces vamos a ver la primera enseñanza. Bueno, la primera tiene que ver con tener a Dios primero. Y cuando tengo esa relación cercana a Dios y Dios toma ese primer lugar en la familia, en mi vida, de búsqueda, de pregunta, cómo todo se va acomodando. Volviendo a la historia que hacías mención, una vez que el Imelec, Malón y Kelión, los hijos, y el esposo de Noemí mueren, Noemí se queda en una tierra extranjera, se queda sola, se queda sin recursos, no había privilegios para los extranjeros, no había apoyo social o económico para ellos, y se queda con las responsabilidades de sus dos nueras. Entonces se queda muy vulnerable. No había un espacio, no había una forma de salir adelante, un futuro muy incierto. Entonces ella tiene que tomar una decisión. Ahora la responsabilidad era de ella. Y qué oportuno lo que vemos en Ruth capítulo 1, versículo 6. Porque nos cuenta qué hizo Noemí sobre algo que escuchó. Entonces se levantó con sus nueras, dice Ruth 1, versículo 6, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Dios había visitado a su pueblo para darle spam. Este versículo resume la acción. Cuando decimos que tomamos decisiones, la decisión marca una acción. Me tengo que comprometer con la decisión que estoy tomando. Tomamos un ejemplo, si decimos vamos a ahorrar para tal proyecto familiar, entonces el ahorrar significa no se gasta. Entonces hay una acción inmediata, a largo, mediano, plazo, que tengo que ponerme a desarrollar. Entonces Noemí, me imagino que le llegó la información a Moab, donde ella vivía, y fíjate qué interesante. Empezamos por atrás de ese versículo. Dice que Noemí oyó. Lo primero que hace es oír. Y qué hace cuando escucha que Dios bendijo su tierra con abundancia, con pan. Hay comida en mi casa. Y ella estaba pasando necesidad. Entonces eso que escuchó, qué interesante, ahora podemos hablar un poquito de saber a quién escuchar, no hay que oír. Porque eso afecta nuestras decisiones. Es que lo oír va directamente a la decisión. De lo que estoy escuchando, de lo que estoy oyendo, de qué me lleno, inmediatamente es un accionar, porque dice que ella se levantó, escuchó, se levantó y regresó. A ver, ¿ustedes se escuchan? No, 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 pero hagan silencio. ¿Escuchan que alguien está gritando? ¿Y que está diciendo que les va a regalar 10.000 dólares y está diciendo un nombre? Pero hagan silencio, hagan silencio. Se lo perdieron. Qué lástima, porque alguien está gritando. Lo que pasa es que está tan lejos que no lo pudieron escuchar. Fíjate que el escuchar, como dice ella... Pero decirle qué verso. No, no, hay alguien gritando. Ayer regalaron... Pero lo mandé a Bécar para asegurarme que no lo escuche. Ayer los chicos, Adri y Euge, prometieron un auto que iban a regalar hoy. Sí, acá prometemos cosas que no cumplimos. Ya parecemos políticos. Estamos en Campania. Bueno, que se hagan cargo ellos. Ellos tienen el suyo, que lo regalen, lo prometieron. Y hoy Ignacio dijo que había un viaje a Dine, así que estamos en problemas graves. Prometan. Menos mal que no fuimos nosotros, no, no, no. Todo lo que ellos hacen cargo de solito, ellos, nadie de nosotros avaló ninguna de las promesas. Pero digo, el oír relacionado con el hacer y el decidir, lo que oímos, y no de mío, yo, significa que el oír es fundamental. El oír me acciona, el oír me determina. Y cuando digo el oír es, si yo todo el tiempo estoy enroscado en cosas negativas, en situaciones reales de la vida, pero le doy tanto énfasis. Rumores, porque a veces ni son verdad. Rumores. Incluso, sí, claro, y a veces nos pasa, a veces estamos trabajando con el grupo, con los equipos, con los pastores en la oficina, en la semana. Digo, si nos vamos a abocar todo el tiempo a resolver todas las situaciones, solamente, nos abocamos a resolver situaciones, porque al ser una iglesia tan grande, siempre hay cosas que corregir, que modificar, o algún problema, o alguna situación, ¿dónde generamos un espacio para crear? ¿Dónde generamos un espacio para oír? Entonces, como eso te absorbe, porque generalmente te ocupa la mente, te ocupa el corazón, es realmente importante, claro, pero también tenemos que detenernos, que es verdad que nos ocuparía todo el tiempo, pero no podemos no ocuparnos de dedicarle tiempo a oír y a crear las cosas buenas. A veces tenemos añades de creyentes y no nos detuvimos a escuchar las cosas buenas de Dios, no nos detuvimos a volver a leer las promesas de Dios en su palabra, no nos detuvimos a afirmar lo que la Biblia nos habla de lo que nosotros somos en el Señor y cuál es nuestra confianza en el Señor. Entonces, fue lo que determinó, el oír, claro. El oír seguramente la llenó de emoción y dijo, ¿qué hago acá? No tengo un futuro. Yo me vuelvo. Agarró a sus dos nueras, le dijo, chicas, yo me voy a volver, ustedes quédense, esta es su tierra, sus dioses, su familia, vuelvan con sus padres. y Orfa siguió el consejo de su suegra, pero fíjate en Noemí, en el capítulo 1, versículo 16, perdón, Ruth, fíjate lo que le dice a su suegra, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Qué suegrita, ¿eh? Había conquistado el corazón de Ruth de una forma, yo digo que Noemí era una influencer y no había Instagram en ese momento, ¿no? ¿Viste? Estaba re ahí, la tenía justa, las palabras justas, había influenciado, como vos dijiste, creo que el domingo anterior de Timoteo y su abuela de su madre, cómo habían influenciado, no fueron obligadas a ir. La fe heredada que se heredó era influencia, no era religiosidad. Exactamente. Y inclusive, en este caso, todavía más porque Noemí o Ruth es una mujer que no conoce a Dios. Exactamente. Que se formó en una ciudad pagana, idólatra, que Dios no era su Dios, sino que tenía otros dioses y Noemí logra conquistar el corazón. Una suegra conquista el corazón de su nuera, número uno, ¿no? Que su nuera la admire y la quiera seguir. Por eso, las decisiones no solo te involucran a vos, involucran a los demás. O sea que yo transfiero lo que soy. Seguro. Vos transferís lo que sos. Transferís tu espíritu a los que están alrededor tuyo. Y no es una cuestión, a ver, no quiero que con esto piensen así una cosa espiritual que va de como, no, no. Vos transferís lo que sos, tu alma, tu espíritu se transfiere porque contagiás, así como hablábamos el otro día de los patrones que se generan. Que no es que se hereda porque hay un pecado que va saltando de generación en generación, sino que hay un patrón que se va volviendo a meter, volviendo a encapsular, volviendo a enquistar. También nosotros influenciamos y también nosotros contagiamos lo que somos. Entonces, a la hora de decidir por qué o cómo estamos afectados, cuando Ruth decide y llega a ese punto que tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. O el versículo sigue porque ella termina diciendo moriré donde vos mueras. ¿Cómo llegó a esa influencia Noemí sobre esa? No lo sé. ¿Qué le transfirió? ¿Qué tenía dentro de su corazón? O sea, había algo fuerte. ¿Cómo vivió, esto ya es especulativo, ¿cómo vivió Noemí la decisión del Imelec de irse de la tierra por la escasez y por el hambre? Que en ese momento no tenían ni voz ni voto. Bueno, claro. Por eso, pero ¿cómo lo habrá vivido internamente entonces? Porque evidentemente hay algo en ese corazón que sin decirnos la vida que llegó al punto de transferirse de esa manera? Cada familia pasa momentos difíciles. Te voy a hacer una pregunta para que puedas compartirla, aunque yo sé las respuestas, pero ¿qué es frente a una situación que tenemos que decidir, qué es lo primero que hacemos en medio de una situación difícil? Tenemos que tomar una decisión, sí o sí. ¿Qué haces? No decidir inmediatamente. A veces sí, pero estamos hablando de decisiones complejas. No decidimos inmediatamente, como decimos, que macere, que descanse, no seamos arrebatados, que no nos mueva la situación inmediata. Inmediatamente entregárselo a Dios en una oración o en el pensamiento entregárselo a Dios y algo que siempre hacemos, Lisi, es hablarlo mucho entre nosotros, hablarlo mucho, conversarlo. Estar de acuerdo. Estar de acuerdo. Recordar la palabra es una pregunta que últimamente parece que fuera una soncera, pero ¿sabes qué? Algo importante y esto, Iglesia, es importante que lo aprendamos, es importante separar lo que es palabra y lo que son costumbres o tradiciones. A veces muchas de las cosas que hacemos y muchas de las decisiones espirituales y las encomillamos que tomamos no son porque la Biblia los dice sino porque así se hacen. Y uno dice ¿y de dónde sacaste? ¿De dónde sale esa forma de proceder? Y cuando buscas un poquito e indagamos en la Biblia no lo encontramos. Así es. Hay cosas como inclusive costumbres o prácticas en la misma congregación, en la misma iglesia que realmente se pueden tener y creo que buscar en la palabra qué es lo que Dios dice y voy a ser muy honesto, no siempre buscamos el consejo pero lo buscamos igual porque hay momentos que hemos llegado a tomar una buena decisión después de haber aplicado bien esto donde no fue suficiente o necesario llegar pero muchas veces sí cuando son situaciones que requieran ya lo que pasa es que hay decisiones que lo resolvemos entre nosotros entre nosotros pero cuando hay decisiones más serias o más pesadas claro pedimos un consejo y aparte hay años hay años de caminar hay años de un ejercicio espiritual hay años de experimentar pero también tener siempre presente y en muchas ocasiones tenemos presente es muy importante las personas que Dios puso al lado para saber quienes nos van a aconsejar o quienes nos van a acompañar en la oración básicamente siempre están basadas en esa hasta en ese orden y en ese sentido sabemos que siempre se lo entregamos a Dios sabemos que empezamos a buscar en el pensamiento o en la oración concreta a Dios en esto lo hablamos mucho dejamos que el tiempo corra lo suficiente como para que no sea muy pronto ni sea muy tarde a veces nos pasa también Lizy tenemos que tomar una decisión sobre esto ya llegó el tiempo máximo o sea si hay algo que tenemos claro es no lo voy a decidir ahora no lo vamos a decidir ahora eso es algo que los dos sabemos lo tenemos es tácito ni siquiera es una conversación no lo vamos a resolver ahora pero a veces es la otra conversación es tiempo que resolvamos ¿por qué? porque uno al no saber qué hacer es muy difícil ¿no? ayuda a poner plazos es necesario hay que decidirlo y en esa situación extrema donde ya tenemos que entender que Dios por eso puso una familia y Dios nos dio una iglesia donde nos apoyamos mutuamente y a veces los pares nos acompañan en oración pero a veces los pares son muy amigos porque son amigos los amigos son pares los amigos nunca te dicen y no te van a decir muchas cosas aunque contrario al dicho popular es que el amigo siempre no, no el amigo a veces te dice che me quiero ir bueno y a veces los que están en algún sentido un poquito ya experimentados que nos miran ya desde un aspecto paternal nos van a decir como un padre o un hijo un padre o un hijo no va a dejar que se la mande le va a decir que le gusta y que no le gusta los amigos le van a decir si a lo sumo le criticarán si le gustó o no le gustó que se haya comprado una zapatilla de un color o otro color pero cuando dice no, me voy a vivir a tal lado si, si, está bueno pero el padre el que está en un plano paternal o sea, en un plano maternal en un plano que está un poquito arriba en la relación un líder que estuvo acompañándote en la vida un pastor te va a mirar con ojos de compromiso a eso es a lo que voy y en el compromiso no de autoritarismo de compromiso y amor y en ese verdadero amor nos va a poder aconsejar y volvemos al punto de que hay que saber escuchar oír totalmente como hizo bueno vamos a la segunda enseñanza el segundo es esforzarme para salir adelante esforzarme un plan de acción y esa es la palabra clave un plan de acción puede hacer la diferencia entre superar una crisis o profundizarla yo quiero superar la crisis o quiero profundizar una crisis entonces necesito un plan de acción cuando termina esta historia que vos acabas de seguir relatando solamente queda Ruth y Noemí vuelven a la tierra en absoluta pobreza total por eso Ruth es muy valiente porque sabe que cuando le dice a Noemí tu Dios será mi Dios tu pueblo será mi pueblo tu pobreza será mi pobreza no están yendo a buscar la herencia de Noemí que dejó en Israel están yendo a la miseria misma en un pueblo machista donde la mujer no puede hacer más que ir si es en época de cosecha a meterse por unos costados linderos de la cosecha que por ley judía no se van a tocar y los del campo dejaban para que la gente pobre vaya y haga su propia siembra entonces le dice a Ruth en el capítulo 2 versículo 2 y Ruth la Moabita le dijo a Noemí te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia y ella le respondió ve hija mía o sea lo que le está diciendo a Ruth es dejame yo en esta miseria voy a ir a donde el campo no cosecha por ley voy a traer esas espigas pero no nos vamos a enroscar en una crisis y esperando que ser redimida y vos vas a contar más adelante la historia de vos porque es así el nombre no es vos de vos de tú sino B larga O O Z por lo menos en nuestra traducción y acá voy a un punto que el otro día pensaba y quiero ser muy auténtico en esto y quiero hablar de los papás un minuto saben que cuando comenzó este mes como yo les contaba o como les contábamos y al decidir llevar todo este mes entero a hacer una conferencia en Santa Fe decidimos entonces que para justamente no 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 pasarla en internet porque si no la iban a escuchar en Santa Fe y no iba a tener sentido entonces después de escucharla queríamos ministrarla en persona en persona entonces tomamos la decisión decisiones pero en este caso no familiar sino ministerial de no transmitir en línea o sea no estamos transmitiendo en línea durante este mes el cual pido disculpas a aquellos que por ahí por razones de fuerza muy mayor no pudieron estar pero como dije van a estar grabadas y no es que las vamos a dejar de transmitir sino que no lo hicimos en tiempo real a raíz de eso a partir del primer domingo se incrementó la asistencia en un pequeño porcentaje más significaba que dentro del grupo que veía internet muchos no pueden venir realmente o por distancia porque viven lejos o inclusive fuera del país otros por fuerza mayor por su salud pero había otro grupo que tal vez era bueno hoy me quedo en casa o una y una o dos y una o directamente no estoy asistiendo porque es más cómodo estar en casa y como entendemos que también internet y esto es importante no es suplementaria sino que es complementaria caemos en un error el pensar que sustituye la necesidad espiritual total que tenemos de buscar a Dios y de que seamos iglesia pero voy a este punto y acá quiero que reflexionemos un poquito con todo amor y digo con todo amor porque lo quiero compartir lo hablé con Lizy de corazón ¿sabes qué creció también? la asistencia en la clase de niños y entonces me hice esta pregunta vos papá que un domingo o que varios domingos decidías quedarte en casa por comodidad simplemente por comodidad no por fuerza mayor vos veías la reunión en línea o la veías el lunes o el martes o quien sabe cuándo pero tus hijos no porque la reunión no estaba preparada para ellos o sea que mientras uno está viendo y está escuchando los chicos están jugando o están durmiendo y esos se perdían la posibilidad también de ser ministrados cuando una de las tareas más lindas que tenemos los papás y lo digo en un día tan especial como el día del padre es influenciar nuestros hijos que bueno que podamos ser papás presentes que bueno que podamos ser papás presentes desde el ejemplo permanente y constante que bueno que podamos ser padres papás y mamás presentes y en este sentido lo que quiero es poder compartírtelo porque también necesitamos ser papás con plan porque este fue mi pensamiento en esta situación hubo papás sin plan ellos por gracia continuaron siendo bendecidos pero no se dieron cuenta que sus hijos no y quiero sumar esto que me parece muy importante algunas ocasiones me ha pasado de recibir a familias que vienen a la iglesia que conocían a Dios no es que la primera que vienen a la iglesia y cuando les pregunto cómo se forma tu familia porque sé que son un matrimonio ya de 40 50 años o sea que voy a suponer que tienen hijos y por ahí la pregunta es cómo se forma tu familia es si tengo dos chicos jóvenes pero ya no están yendo a la iglesia en esta ocasión empezamos a venir nosotros y dentro mío y escuchando la historia es claro porque nosotros nos dimos el gusto que cuando ellos eran niños o adolescentes decidimos hacer nuestra vida o decidimos alejarnos es tan importante lo relacional en la iglesia totalmente tener amigos compartir la vida y eso no te lo da la computadora o la televisión claro pero peor aún porque quedaron sin porque pierdo mi grupo de conexión no tengo un referente alguien que me esté esperando no conozco a nadie entonces tu hijo te dice no pero no conozco a nadie no quiere ir y no quiere venir por eso no viene pero tendría que trabajar y esforzarme y decidir que su grupo o vínculo de amigos esté dentro de la iglesia y terminando esto que te contaba Lisi cuando veo que esas familias vienen y sus chicos no están ¿sabes qué? la gracia y la misericordia te trajo y vos que te diste voy a ponerlo de esta manera no es irónico el gusto sí por supuesto no es un gusto o te diste la licencia porque quiero ser muy respetuoso con esto que estamos diciendo te diste la licencia de estar un tiempito alejado de las cosas de Dios o alejado de la vida espiritual ahora encontraste gracia y volviste pero en el camino puede haber quedado gente ¿por qué? porque ellos por ahí no los alcanzó porque cuando tuvieron que tomar una decisión no contaban con eso y no te lo digo con un ánimo de juicio ni de señalarte creo que nos conocen como iglesia que más allá de eso pero sí con el ánimo de decirte estamos paradas ahora tomando decisiones hacia adelante estableciendo patrones importantes festejando un día del padre donde decimos no es solamente un día del padre de regalos aunque los regalos son muy importantes todos queremos regalos y en el día de la madre queremos regalos y en el día de la madre los niños quieren regalos y por más que mis hijos cumplan 30 años 20 y pico años para el día el otro día ¿qué? el otro día el reclamo los reclamaron tienen casi 30 años reclaman reclamaron el regalo del día del niño bueno pero un plan me hará ser más fuerte después de la Ignacio dice que él no reclamó un plan me hará ser más fuerte después de la debilidad mira hace unos años atrás bastantes años atrás leyendo sobre restauración y resiliencia me encontré con una técnica de restauración de jarros de cacharros de vasijas que es japonesa que se llama kintsugi y ahí podemos ver de qué trata un poquito esta técnica que es cuando se rompen estos cacharros que tienen muchos años estas vasijas se juntan todos los pedazos y se restauran pero las uniones es una aliación o una mezcla que tiene oro y no se trata de unirlo de tal manera para que no se note la unidad o la unión viste que cuando algo se rompe vos le podés poner la gotita lo pegás y si está bien pegado casi que ni se nota que hubo una rajadura si está bien pegadito o coincide justo la quebradura en este caso para nada se intenta esconder sino que esta técnica lo que hace es realzar la fisura con esas líneas de oro porque justamente es una técnica que no esconde sus grietas sino que intenta mostrarla como parte de su historia me encantó porque dije eso es resiliencia eso es restauración porque hay dos verdades por lo menos que yo puedo destacar de esto que estamos viendo que tan lindo queda y uno parece dice eso fue obra de un artista fue un proceso de restauración que cobra más valor ahora quebrado y arreglado que antes histórico y sano es impresionante porque esas piezas rotas no se van a esconder sino que se van a exhibir orgullosamente como parte de la historia o sea la restauración y en la vida espiritual Jesús exactamente hace eso porque acá hay gente que está rota en la vida rotísima en la vida y el pasado sigue estando no para mostrarte y para hacerte sentir peor de lo que un día hiciste o fuiste sino justamente para recordarte todos los días de donde te sacó Jesús sabes que cuando hace dos miércoles yo compartí de los memoriales estos días Dios me habló mucho sobre eso de nuevo pero en esa ocasión hablamos de y hablé de ese miércoles de los memoriales familiares y sabes que estos días Dios me hablaba personalmente de mis memoriales particulares situaciones que tengo que volver atrás para recordarlas para que tengan valor en el presente que hizo Dios o que situación pasé o que circunstancia atravesé que fui restaurado para darle valor al presente mirá que valor le dio al presente por lo que hizo Dios en ese momento el resultado final de lo que recién estábamos viendo termina siendo más bello que lo original lo bello me encanta lo hermoso iglesia de las segundas oportunidades porque nos hace mejores personas y voy a hacer de nuevo una reflexión que creo que nos lleva a todos a pensar un poquito más muchos contamos orgullosamente de donde un día Dios nos sacó muchos contamos orgullosamente nuestro antes y nuestro después de Jesús no conociéndolo pero sabes que cuando muchos habiéndolo conocido Jesús tropezaron se la mandaron y ahora son restaurados por esas cuestiones internas de la vida de una iglesia les da vergüenza contar eso y ese proceso de restauración de la segunda oportunidad no lo contamos muchas veces la segunda oportunidad es antes de Jesús y después pero cuando volvió haber oportunidades porque conociendo al Señor ahora porque habiendo oído de Dios porque sabiendo como deben ser las cosas te volviste a equivocar nos avergüenza hablar de ese proceso de restauración o sea escondemos de donde nos volvimos a levantar y yo creo que eso hay que quebrarlo hay que quitarlo hay que erradicarlo porque aún habiéndonos equivocado vuelve a haber una oportunidad para vos vuelve a haber una oportunidad si vos estás arrepentido o estás de corazón diciendo en esto quiero volver a tomar buenas decisiones y el corazón del que fue vuelto a perdonar del que realmente fue vuelto y fue reconciliado tiene un corazón de empatía y un corazón de amor mucho más grande entonces iglesia vamos no lo escondamos hay restauración dentro de su casa hoy día todavía sigue habiendo restauración dentro de su casa y es lo que pasó con la familia de Ruth y Noemí porque Ruth para continuar con la historia se casa con el dueño de ese campo que era un pariente cercano vos la redime le da una familia le da herencia la saca del anonimato y sabes que interesante la pone en la línea genealógica de Jesús porque ella es la bisabuela del rey David menciona eso que es importante porque Ruth no es judía no es judía y entra en la genealogía de Jesús porque fue comprada por Dios pariente casi cercana de David es la bisabuela sabes que en toda la genealogía bíblica en los tantos cientos de años hay dos personas dos mujeres y dos mujeres la primera es Agar no perdón perdón me equivoqué Agar era la sirvienta de Sara Raab en Josué 6 cuando libertan y toman Jericó ella los ayuda exactamente y luego ahora aparece Ruth dos mujeres que no eran judías y que entonces por eso uno dice ¿por qué aparece el libro de Ruth? por buenas decisiones buenas decisiones porque entra en la genealogía y porque es un es es magnífico como nos cuenta el plan de redención de NOPA la selección »Mira y al ¿no? Gracias por ver el video.